En Aldea, María Luisa está todo preparado para vivir la segunda fiesta provincial del trabajador este lunes primero de mayo desde la mañana, con entrada libre y gratuita. Preparándonos en este, como vos decís, en este predio que es bellísimo, es el lugar que te da para poder disfrutar de un día lindo, de un día festivo, en familia, y bueno, a full con la organización. El año pasado hubo muchas rondas familiares, decíamos, muchas rondas de amigos también, porque la gente viene a esa fiesta a reencontrarse, ¿no? Así es, vienen de todas partes y este es un lugar de encuentro, ¿verdad? Y es muy familiar. Qué lindo, qué lindo. Contanos, Gladys, un éxito el tema de la Feria de Emprendedores ya, porque tuvieron que cerrar las inscripciones, ¿no? Tuvimos que cerrar las inscripciones y muchos han quedado, bueno, en esta oportunidad afuera, porque tenemos casi 200 y la verdad que queremos que estén bien, acomodar a todos implica todo un tema, no es fácil, y bueno, pero trabajaremos de la mejor manera posible como lo venimos haciendo. Bueno, ¿dónde los emprendedores? Porque ha llamado un poco la atención eso, ¿no?, de los lugares que se comunicaron. Sí, la verdad que nos llamó la atención porque de la provincia de Santa Fe hay de Coronda, hay de Esperanza, hay de, bueno, ahora no lo recuerdo, pero hay muchos lugares de la provincia de Santa Fe que gracias a las redes y gracias a la comunicación que se da, esto ha explotado. Y bueno, y de la provincia de Entre Ríos también tenemos un montón de, bueno, los locales, por supuesto, las zonas aledañas y algunos de otros departamentos también. Exacto, y con mucha gente trabajando en las cantinas también, porque si hay algo que destaca son los sabores también en los que uno va a poder disfrutar durante esa jornada, ¿no? Así es, yo creo que ya Luis lo decía en la nota, además de asado con cuero va a haber empanadas, empanadas de salteña, empanadas de pescado, empanadas de carne, o sea, toda variedad de empanadas, cervezas artesanales como siempre, jugos, helado, o sea, una amplia variedad de sabores. Y en esta oportunidad lo remarcábamos con el intendente, entrada libre y gratuita, ustedes quieren que si la gente hace un gasto que impacte en las instituciones, que impacte en los emprendedores, ¿no? Así es, esa es la idea, darle una mano a todos, acá forma parte de esta gastronomía. El Club Social y Deportivo María Luisa, Ballet El Remanso, también tenemos la cantina que está a cargo de la Escuela Bárbara Schoenfeld, o sea, tratar de darle una oportunidad a todos. El impacto, digamos. Exactamente, a todos los que quieran trabajar, porque bueno, también hay familias que son muy características, que tienen su venta de locro, de buceca para estas fiestas, y bueno, también van a estar acá y los van a poder encontrar acá y venir a comprar su platito de locro aquí en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!